Damos un aplauso a Alejandro, un fuerte aplauso para Alejandro. ¿Para qué? 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 Ah, mostrársela ahí. ¿Para qué? En la cámara. No, del medio tampoco, ni por este costante. ¡Uuuuh! ¡Jajajaja! ¿Cómo la canta? ¿Me di la artesía a todos lados? Tocame, tocame. Tocame. ¿Tocata? Soy de verdad, eh. Soy de verdad. El mismo voy a hacer un porfuego, ¿no? ¡No!